¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les quiero compartir mi rutina de domingo, mi Lazy Sunday Morning Teen. Y lo primero que hago es mirar por la ventana, porque mi cama queda justamente al lado de la ventana. Luego chequeo mi Instagram News Feed y chequeo a las personas que sigo. Incluso a veces veo videos de YouTube, no la enseñé, pero casi siempre hago eso también. Y quería compartirles esta batita de dormir que me encanta, es de Avon, como algunos productos que van a ver también en este video son de Avon. Y me encanta porque es súper sedosa y súper ancha, yo siempre cojo las batitas de dormir medium o large para que me queden súper grandes. Yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero a mí me encanta estar súper cómoda a la hora de dormir. Y luego rápidamente voy a cepillarme los dientes y por supuesto lavarme la cara. Esto lo hago siempre, justamente cuando me levanto de la cama. Este paso no puede faltar en las mañanas cuando me lavo la cara, esto sin falta lo hago siempre. Yo creo que es bien importante para el rostro si vamos a aplicar maquillaje o si no vamos a aplicar maquillaje también. También lo que hago es bañarme en las mañanas, siempre lo hago. Yo estoy utilizando este body wash que me fascina, estoy obsesionada. Yo estoy obsesionada con esta tabletita de Avon. Me encanta porque ellos tienen una sección de productos como tal de hogar, además de maquillaje. Y no sé si muchas personas saben eso, pero a mí me parecen súper cute todos los productos que tienen. Tan pronto vi este cutting board, lo escogí porque me encanta, me parece súper conveniente porque no tengo que estar tomando los vegetales o las frutas y lavándolas para luego pasarles una tabla para luego entonces botar las cositas en la basura, las cascaritas y eso. Sino que todo está aquí, puedo desechar a un lado y también puedo cortar, obviamente. Y si tengo algo que enjuagar, pues está obviamente en el fregadero. Así que me pareció súper cool, chicas, y también súper fácil de almacenar. Yo no sé si les había dicho, chicas, pero yo tengo una leve pequeña obsesión con los waffles. Me encanta la leche con chocolate y los waffles. Es mi favorito desayuno. Siempre, siempre, siempre lo como. Estoy utilizando este pumpkin spice syrup y me gusta muchísimo porque es literal como si estuvieras comiéndote un puré de calabaza, pero sabe dulce, sabe súper rico. Así que voy a añadir los kiwis y el queso. A mí me gusta mucho el queso, lo como bastante de seguido, así que me gusta mucho este desayuno y me llena bastante. Y voilà, chicas. Este es el desayuno. Yo usualmente no como tanto. Yo soy de comer poquito, pero este desayuno me encanta porque tiene una combinación de dulce con un poquito de saladito como el queso. Me encantan estas mañanas cuando no tengo absolutamente nada que hacer y puedo disfrutar mi desayuno tranquila. Luego lo que hago es ver El Gran Hotel y gracias a todas las chicas que me recomendaron esta serie porque está brutal. Se las recomiendo al 100%. Búsquenla en Netflix. Se lo suficientemente. He visto lo que ha quemado. Ok, chicas. Es momento del maquillaje y usualmente en los domingos no me maquillo si no salgo, pero si voy a salir me doy una maquilladita súper rápido y estos son los maquillajes que voy a estar utilizando. Voy a comenzar aplicando el Ideal Quality BB Cream, pero por supuesto antes siempre utilizo humectante. Me encanta mucho este BB Cream porque se siente liviano y no es grasoso en absoluto. Luego voy a estar utilizando el Perfect Eyebrow Kit y mi color es Deep Brown. Me gusta porque tiene un lado polvo y un lado cera. ¿C? ¿What? Un lado cera. Me gusta mucho. Así que voy a estar aplicando luego el corrector para tapar algunas manchitas y las ojeras. Voy a estar tomando la paleta Naked Truth de la línea True Color de Avon y comencé utilizando el color Peach Sparkle en todo mi párpado y luego voy a estar aplicando el Glimmering Sand en mi párpado más bien. Ahora voy a utilizar el color Coffee que es este marroncito medio taupe que ven ahí y con la misma brochita que trae voy a estar delineando la parte inferior del ojo. Por último, chicas, voy a estar utilizando la Mascara Big and Multiplied de Avon. Voy a añadir un poco de color con un poco de bronceador blush y iluminador para ese look de piel saludable. Por último, voy a estar utilizando el color Ideal Lilac de la línea Mate de Avon. Y si no han visto, tengo un blog post con todos los swatches, así que vayan y chequenlo. Y cuando el cabello no quiere cooperar o nos sentimos bastante lazy, vamos a tomar una gorra que no hay nada mejor que una gorra o un sombrero en un día de Bad Hair Day, como decimos por ahí. Así que, chicas, este fue el look final del maquillaje. Espero que les haya gustado. Es bastante sencillo, pero cómodo y fresco. Y este es mi outfit, chicas. Los zapatitos son de Avon. Mis jeans son de Zara. La camisa t-shirt es de Marshalls. Y mi gorra es de Paxon. Mi collar también es de Forever 21, perdón. Y la cartera fue un regalo de la línea... se me olvidó el nombre. Pero, anyway, todos los productos van a estar en la cajita de información, chicas. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte si eres nuevo en mi canal y visitarme en todos mis medios. Estoy súper activa. No olviden también estar pendientes a mi blog porque voy a anunciar un mega giveaway de Avon en Spring Break. Así que, chicas, eso es todo. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Bye! ¡Suscríbete al canal!